Hoy platicamos con los integrantes de la Asociación Civil Pasión por Oaxaca, nos acompañan Jazmín Díaz, Fabián Ramírez González y la doctora Livia Hernández, con ellos estamos platicando de estos temas y fuera de cámara les pregunto porque se me hace también interesante. Los jóvenes son muy inquietos y además son muy honestos en su forma de preguntar, de cuestionar, de hacerse llegar de esta información. Les preguntaba con qué situación tal vez complicada se han encontrado ustedes al momento de abordar estos temas importantísimos con los jóvenes, sobre todo con menores de edad. Debemos de entender que estas generaciones han despertado su sexualidad a una edad más temprana. ¿Con qué es lo más complicado que se encuentran? Abogado. Normalmente la inquietud del joven de conocer. Yo en casa tengo un par de jóvenes, ya los dos estudiando el bachiller, entonces las preguntas son muy expresas, son muy claras, son muy contundentes y ante eso pues hay que también darle respuestas contundentes. No podemos ya maquillar las respuestas o tratar de engañarlos, olvidarnos aquello de que el polen, creo que eso ya debe de quedar en segundo término. Y es que así aprendimos nosotros este tema de la sexualidad, el tema de las abejitas, el polen exactamente, ¿no? Y las cosas no son realmente así. No, porque ya una responsabilidad, iniciar tu vida sexual la debes iniciar con responsabilidad, llámese adulto, joven, adolescente. Todos debemos de tener el tema de ser conscientemente responsables porque tenemos un tema de epidemia como es el VIH, pero más tenemos otras enfermedades, ¿no? El tema de cáncer también es un tema importante que han abordado, o sea, que han llevado precisamente a estos sectores que en muchas ocasiones quizá no tienen la información adecuada, quizá también problemas de carácter culturales le impiden a la mujer auscultarse y acudir a las visitas profesionales y en muchas veces, bueno, pues también son consecuencia de estos males que avanzan y que se vuelven en ocasiones mortales. El cáncer de mama. Sí, así es. Pues nosotros iniciamos así, incidiendo en salud, sobre todo en materia de prevención. Entonces, yo creo que una población que estuviera informada y que pudiera prevenir evitaría muchos gastos en materia también de salud. Yo creo que es algo a lo que nuestra asociación civil le ha apostado. También en materia de deporte, nosotros como asociación civil, bueno, en lo personal corremos varios de los integrantes. Tenemos también nuestro equipo de corredores, de atletas ahí para los que también se quieran sumar, hacerles la invitación. No corremos de forma profesional, ¿no? Sí, es más como un deporte y de convivencia. Es tratar de erradicar todo este tipo de situaciones que se han presentado. Obesidad, ¿no? La falta de repente de una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Por qué tenemos delincuencia y eso? Porque no lo canalizamos correctamente. Claro. ¿Cómo buscar, cómo contactar a Pasión por Oaxaca si es que alguien tiene esa inquietud por practicar deportes, por participar? Ok. A través de nuestras redes sociales, que es un espacio obviamente abierto y que nos permite a nosotros tener mucho contacto con toda la gente, contigo, con la mamá, con la abuelita, con la señora, porque los jóvenes sí tienen la apertura de acercarse con nosotros. Un inbox, o dejamos nuestros teléfonos, que en el caso sería 951-362-0572. Y también tenemos el otro número. 951-203-5752. Perfecto. Pues ahí están las líneas telefónicas. Pues retomando un poco el tema que comentabas de las mujeres y de todo este rezago de género, pues sí, efectivamente, para Oaxaca las estadísticas son claras, ¿no? Por ejemplo, para septiembre de este año hay 6367 casos confirmados de VIH. Pero a nivel mundial, incluso, no solamente para Oaxaca, solo el 50% de las personas que están infectadas por VIH lo saben, el otro 50% no lo saben. Entonces, también hacer la invitación a los que ya somos adultos, hacerse una prueba rápida, por lo menos, ¿no? Si hemos tenido a lo mejor alguna conducta de riesgo. No, porque aquí hay puntos de transmisión potenciales, ¿no? Sí, el tema de tener la conducta de riesgo es si tú ya tuviste una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ya eres, digamos, ya es un candidato para que te hagas la prueba. Puedes hacerse una prueba rápida. Mínima. No quiere decir que tengas el virus, pero es importante que te la hagas. Debes ser responsable, pues, con tu cuerpo, con tu salud, ¿no? Y, este, y eso, o sea, imagínense, el 50% pues ya lo sabe, ¿no? Ya se cuidará, ya recibirá tratamiento, tendrá que ser honesto con la gente que le rodea y cuidarse. Pero el otro 50%, pues, literal, anda por la vida así, sin saberlo, ¿no? Además, el VIH, pues, es una enfermedad que puede tardar de dos o hasta diez años en manifestar algún síntoma. Mientras puede estar infectando. Mientras puede estar infectando constantemente. Y, de acuerdo a las estadísticas, casi el 30% de los infectados son mujeres. Pero no nos cuadra tanto porque hay más riesgo de infección en la mujer porque la superficie vaginal es mucho más amplia que en el hombre. Más bien, yo creo que ahí hay un rezago en que la mujer no se acerca mucho a cuidarse o hacerse las pruebas o quizá la pareja no le permite una revisión. Bueno, el resto de las personas infectadas o detectadas son mujeres, pero el resto son hombres, son varones. Son varones. En estadística, en número detectado. A nivel estadística. Ajá, en número detectado. ¿Por qué los hombres? ¿Por qué los hombres? Bueno, es porque ellos presentan una conducta a veces de mayor riesgo al tener relaciones sexuales homosexuales, que implica mayor traumatismo y mayor riesgo. Qué barbaridad, pues sí, son cifras que nos dejan helados. Bueno, pues, Oaxaca, abogado, ha sido pionero en esta transición que ya predomina en todo el país, el nuevo sistema de justicia penal hace algunos años. Oaxaca empezó a adoptar este modelo de justicia en el Istmo de Tehuantepec, se extendió a la costa, a la cuenca, ya opera en la capital con algunas deficiencias. No hay infraestructura total para poderlo aplicar de manera íntegra. Pero bueno, ¿de qué manera beneficia a las víctimas este nuevo sistema de justicia penal? ¿Es el adecuado? No sé si sea el adecuado. Es nuevo, a pesar de que Oaxaca ya tiene años en este nuevo sistema y que fue gradualmente, porque recordemos que fue de diferentes regiones, hasta que se estableció en todo el Estado. Fue parte también de la reforma constitucional, en donde se crea la ley de víctimas, en donde se crea el derecho constitucional de las víctimas, a que por fin sea tomado en cuenta y, de alguna manera, se recalque la importancia de sus derechos humanos, ¿no? Ese derecho que tiene al acceso a la justicia, a un debido proceso. En donde también cambia esta situación de la presunción del delito a la presunción de la inocencia, ¿no? Es primordial el conservar este aspecto de la presunción de la inocencia. Creo que la presunción de la inocencia, aunque ha sido un tema muy discutido, de justificación, de decir por qué los delincuentes salen de la cárcel, ¿no? La presunción de la inocencia consiste en que me tienes que tratar como inocente hasta que el Ministerio Público, el fiscal, obtenga los datos de medios de pruebas suficientes para que él compruebe mi responsabilidad en la comisión de un delito. Voltea las circunstancias. Antes, el fiscal, llamado Ministerio Público, realizaba diligencias con la finalidad de culpar. Detenían a la persona, ingresaba a la cárcel y desde ahí, adentro de la cárcel, sin recursos económicos, sin posibilidades, sin asistencia de sus familiares, el abandono de sus familiares, que era muy constante, no le permitía realizar las diligencias para demostrar su inocencia, ¿no? Esto cambia totalmente, concesionalmente hablando. ¿Tracción por Oaxaca brinda asesorías jurídicas? Estamos tocando el tema, porque sí es importante, sentimos que hablar de víctimas es de la persona, un grupo bastante vulnerable, que sí necesita tener esa asesoría legal, que la Constitución mismo se le permite tener como ya un derecho. Claro. Auditorio, pues hoy platicamos con Livia Hernández, Jazmín Díaz y Fabián Ramírez González, integrantes de la Asociación Civil por Pasión por Oaxaca, el 5 de diciembre, en la escuela, es bachillerato 5 octavos, ¿verdad? Sí, es centro de estudios de bachillerato 5 octavos. ¿Dónde está ubicada? En la población de Santa Cruz, a Milpas. Santa Cruz, a Milpas. Es ahí donde se va a realizar este foro tendiente a abordar de manera integral el tema del VIH. Sí, de forma legal, médica, psicológica y social. Pero tienen también otro programa que es el abrigotón, el abrígate. Abriguemos a Oaxaca. Abriguemos a Oaxaca. Terminamos hoy, terminamos hoy, debemos de ser muy intensivos, los estamos haciendo la invitación, tenemos lo que es nuestra sede, que es en Belisario Domínguez, 510, Colonia Reforma, también se pueden acercar a nosotros y nosotros vamos por las cosas, y las vamos a entregar a la población vulnerable, estamos en contacto con algunas colonias que estuvimos trajando por el área de San Martín, y ahí lo vamos a hacer. ¿Qué están captando? Suéteres, cobijas, ropa de frío. El tema es la temporada del miedo. Cobijas, chamarras, sudaderas, que estén nuevas o en buen estado. Seguro ahí en el clóset sobra algún suéter que ya no usamos, que a la gente le puede ser de muchísima altura. O algo que no nos guste. Seguro tú compraste algo y ya no te gusta. Ya no lo usas. Ya sabe, licenciados, se aceptan sacos. Muy bien, ya escucharon un auditorio. Si usted tiene por ahí alguna prenda que pueda abrigar a alguna persona con esta necesidad, y hay que recordar que en la vía pública hay muchísima gente viviendo en condición de calle, y que realmente necesitamos protegerlas para que se conviertan en víctimas en esta temporada invernal. Ya lo comentábamos en programas pasados, vamos a tener una temporada invernal muy, muy fría. Ya se está sintiendo. Idéntica a la del 2014-2015, que fue considerada en los últimos 15 años una de las más intensas. Se repite, parece ser, en esta 90 temporada. Ahora Oaxaca sí dice, nos llegó el invierno. De repente nos visitan los turistas y nosotros estábamos con frío. Dicen, esto no es frío, no. Ahora sí es frío. Ahora sí es invierno. ¿A dónde piensan llegar con este programa? ¿A qué comunidades o a qué sectores? Ahorita las colonias, sobre todo que detectamos en meses anteriores, con más rezados, entonces en la parte de San Martín nos estamos enfocando y que ahí de momento se acercaron y requirieron nuestra ayuda. Entonces ahí lo vamos a ir a dejar. Pero estamos en la apertura. Si tú tienes algún grupo, sector, a un asilo de ancianos, te puedes contactar con nosotros y nosotros vemos la manera de poder apoyar. Perfecto, pues ya lo escuchó auditorio. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero no sin antes recordarle que en estas fiestas Mole Juquilita está en su mesa. No puede faltar el mole y el chocolate. Juquilita se lo encuentra en cualquiera de sus cursales en la ciudad de Oaxaca. Les recuerdo, tenemos una línea directa en el estudio 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Y claro que las redes sociales son importantísimas para que usted conozca el contenido de estos programas Espacio Ciudadano y lo que está haciendo, por supuesto, Pasión por Oaxaca a favor de grupos vulnerables. Regresando, le leo parte de este texto que nos hicieron llegar y que se refiere a la alerta temprana que emitió la Defensoría de Derechos Humanos con relación a acontecimientos que se están viviendo hoy en día aquí en Oaxaca. Vamos y regresamos. ¡Gracias!